Una tremenda noticia nos ha sorprendido hace minutos nada más cuando se conoció la muerte de Nelson Mandela, el carismático expresidente sudafricano, uno de los personajes más relevantes del siglo XX, trabajó durante más de 60 años luchando a destajo contra el racismo, estuvo casi 30 años, 27 años en prisión y 5 años y un poco más como jefe de Estado de su país. En Sudáfrica los negros y los blancos lo veneran y celebran con orgullo a su tata mandiva, así le dicen, es la traducción de papá, nombre del clan de Mandela en lengua yosa y con el que se le conoce popularmente mandiva. Incansable trabajador de la igualdad social, Mandela ha sido un acérrimo defensor de la educación como principal medio de la superación personal. Una de las frases más terminantes de este hombre dice, La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. A través de la educación se puede lograr el gran motor del desarrollo personal. A través de la educación es que la hija de un campesino puede llegar a ser médico, que el hijo de un minero puede llegar a ser gerente, que el descendiente de unos labriegos puede llegar a ser presidente de una gran nación. No es lo que nos viene dado, sino la capacidad de valorar lo mejor que tenemos, lo que distingue a una persona de otra. En una película que se basó en su vida personal y en su experiencia con los rugbyers sudafricanos que se llamó Invictus, Invencible, tal cual la traducción, hay un poema que da título a la película de un poeta inglés y que trata de reflejar la filosofía de este hombre. Dice así, Desde la noche que sobre mí se cierne, negra como su insondable abismo, agradezco a los dioses que existen por mi alma invicta. Caído en las garras de las circunstancias, nadie me ha visto llorar ni pestañear. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada sigue erguida. Más allá de este lugar de lágrimas e ira yacen los horrores de la sombra, pero la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargada de castigo sea la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy y seré el capitán de mi alma. Gracias. 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 Gracias.